Tele reportaje Francisco Fernández Alonso es presidente nacional de la Canirac y esta mañana platico con él Tele reportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte ¿Cómo estás? Buenos días, igualmente, otra vez contigo Si es, estamos en esta videollamada para quienes nos siguen en nuestras redes sociales de XCBT Pueden dar seguimiento a esta plática Primero que todo, Francisco, ¿qué saldos reportas hasta el momento de afectación por la pandemia? Pues mira, como te comenté, en realidad la afectación ha sido tremenda Nosotros pensamos que va a haber una pérdida alrededor del 10% de este gremio Y calculamos un número similar al número de empleados en todo el país, por supuesto Y bueno, sabremos exactamente la numerología cuando termine Porque finalmente la fase de contingencia en algunos estados todavía continúa En la Ciudad de México se abrirá a partir del 24, la próxima semana Y el regreso será gradual, no será un... O sea, no regresaremos a la normalidad pronto, sino será gradualidad Entonces, dependiendo de ese efecto y cómo regresa la gente Vamos a tener mucho mayor claridad de cuál habrá sido el saldo final de esta epidemia ¿Se tocó fondo o crees que todavía se puede complicar más para la industria restaurantera? Mira, no podría decirlo con seguridad porque depende de la fecha Me preocupa también lo que tenga que ver en el país Porque finalmente los restaurantes, como cualquier empresa, depende del crecimiento económico de los consumidores Entonces, en este momento sabemos que hubo una afectación real en los bolsillos de todos los mexicanos Y que directamente va a afectar a la actividad Entonces, dependiendo de cómo salgo y qué tan largo siga este proceso La afectación va a ser distinta, evidentemente, en todo el país En esta ocasión creo yo que la parte más afectada va a estar en el centro Concretamente en la Ciudad de México ¿Qué reporte tienen en relación a los cierres de restaurante? Esto es, los que ya bajaron sus cortinas definitivamente Los que ya no van a poder reabrir en próximas fechas dentro de la nueva normalidad Mira, efectivamente, nosotros ya a principios de mayo Ya habíamos hecho un análisis del 5% de los establecimientos Aquí es importante recordar los números y la numerología Este es un griego que tiene una elasticidad muy grande Porque hay conceptos que pueden vender Que tienen un cheque promedio por el CIT de 100 pesos Que vienen siendo los micros 100 pesos para abajo Luego de 100 pesos a 250 y 250% arriba Digamos que el sector más afectado está entre 100 y 250 Ahí calculamos que ahí se perderá el 10% del actual gremio Alrededor del país como de 60 mil establecimientos Esa va a ser la afectación directa El número de establecimientos Es una cifra dramática de concretarse Sin duda lo que se está viviendo en el sector restaurantero Sí, sí lo es Francisco, en cuanto a las disposiciones que han determinado las autoridades La Canirac, la Zavala está de acuerdo con todo lo que han decidido En relación a las medidas de sanidad Y ahora a las medidas para la nueva normalidad Para la reactivación económica Fíjate, nosotros como Canirac elaboramos un protocolo Con la Secretaría de Salud Que es finalmente el que se aprobó En conjunto con la Secretaría de Turismo Entonces ese protocolo de mesa de segura fue elaborado por la Canirac Lo que ha sucedido es que en cada estado Le han hecho algunas adecuaciones Pero digamos que la estructura está hecha por la Canirac Ahora, lo que ha pasado es que En esta realidad de que cada estado Cada inclusive, cada municipio Lo ajusta e inclusive lo hace más exigible Por ejemplo, nosotros Es un tema que tiene que ver con los guantes En el uso a la hora de servir a un cliente Los guantes nosotros los proponemos Pero para lavado de vajilla Porque ahí se utilizan algún tipo de Desincrustantes, desinfectantes Y a la mano, pues eso sí le afecta Pero no tiene nada que ver con el COVID En el caso de guantes para el servicio Nosotros sentimos que no es por ahí La mejor estrategia para combatir esta epidemia Tiene que ver con el lavado de manos Tiene que ver con la sana distancia Tiene que ver con la desinfección Tiene que ver con una correcta aplicación De protocolos de higiene Ahora, por supuesto, medir las temperaturas A los clientes Ese digamos que es una manera real Efectiva Nosotros desde el principio Manejamos que debería mantenerse A unos 50 entre cliente Entre persona y persona Para que se mantuvieran lejos Aparte no estamos hablando de verse de frente Si no digamos mesa cuando están separados Ese sentimos que es la manera más efectiva Y además el protocolo fue hecho Considerando 32 protocolos De Estados Unidos, de Europa Y tomando en cuenta la norma oficial mexicana O sea, digamos que un protocolo muy bien hecho Y tal cual la Secretaría de Salud lo publicó Estamos platicando esta mañana Con Francisco Fernández El presidente nacional de Canirac Para entenderlo bien Entonces, las autoridades Si les están escuchando, Francisco Si están haciendo lo correcto Las medidas que han implementado Son las adecuadas Son las necesarias Sí, sí, efectivamente Son necesarias Son las adecuadas Porque fue el protocolo que nosotros elaboramos Claro que nos hicieron caso Y es una razón muy obvia Nosotros con las autoridades Dicen, ¿quiénes son los expertos en materia? Entonces, no Lo que nosotros quisimos fue adelantarnos Para que no llegara alguna otra autoridad Y quisiera aplicar cosas Que no tienen nada que ver con esta actividad Porque vimos en todo Seguramente en todas las redes sociales Todo lo que estaba haciendo En países como Europa O como Estados Unidos Y yo en la oportunidad que tuve De hablar con las autoridades nacionales Decía, oye, no se te olvide Que México no es Estados Unidos Ni es Europa No tenemos la misma estructura financiera El hecho de que allá Se estén colocando cámaras sensoras Para que midan la temperatura A tres metros Una cámara sensora De esa tecnología Cuesta alrededor de siete mil dólares Cada una Entonces, evidentemente Nosotros no podemos hacer O inclusive la propuesta De hacer cabinas Exclusivas por mesa Para evitar el contagio Y decía, bueno También esto es una realidad distinta No es lo mismo poner Una cabina en Amsterdam Al aire libre Que ponerla en Villahermosa Ponerla en Tuxtla Ponerla en Acapulco Ponerla en Mexicali Las condiciones de clima Son muy distintas Si las ponemos Yo me imagino un lugar ahí Lo que vamos a provocar Es vamos a azar A nuestros clientes No es las mismas temperaturas Tal vez en ese momento En aquella parte del mundo Pueda parecer muy cómodo Estar en un clima Donde hay dieciocho grados Diecinueve grados Pero no es lo mismo No es lo mismo a México No es otro clima Y así, en fin Hubo varias propuestas Que sentimos que eran Totalmente fuera De la realidad De nuestro país Bien Y las autoridades Desacharon esas propuestas Se centraron En lo que ustedes Como Cámara Les presentaron Sí, efectivamente Todavía tenemos En algunos lugares Porque al ser Una Cámara Nacional Depende Lo que puedan estarme Escuchando Tu auditorio Puede ser No específicamente Aplicable A su ciudad Depende cada una Por ejemplo El tema de la toma De pruebas Para establecimientos Que tengan mayor De 30 personas Aquí nosotros Lo que hemos pedido Es que debe haber Una lista De cuáles son Las laboratorios O pruebas Que sean Aprobadas Por la COFEPRIS Porque hoy El mercado Está inundado De pruebas Y muchas de ellas Por bien de China Entonces nosotros Decimos Bueno ¿Qué garantía Tenemos De que esto Sea realmente Útil? No sabemos No sabemos Si realmente Tiene una aprobación De la COFEPRIS Entonces pedimos Que haya Apoyo Y haya definición Y haya certidumbre También hay otra serie De medidas Que no entendemos Que fueron más allá Del protocolo Por ejemplo El tema Para algunos restaurantes El uso de mantel Y servilleta De tela El documento Habla De que no hay Que usarla Porque necesita Ser No puede ser Reutilizable Y bueno Yo lo que le comento Es que en los restaurantes Que utilizan mantel Y servilleta Esa servilleta No se utiliza Para otro cliente Yo no sé De dónde sacaron Esa idea Entonces ahí Todavía faltan Algunos temas Que tenemos que definir Porque las servilletas En restaurantes Que utilizan De tela No se reutiliza De hecho Comenté Que están mandando Un mensaje equivocado La gente puede creer Que si va a un restaurante Y utiliza una servilleta De tela Se va a utilizar Con otro cliente Y eso no es cierto En fin Hay falta Definir Algunos Algunos asuntos más Pero en general Estamos de acuerdo Lo único que queremos Es que todo Lo que requerimos Es que haya mucha certidumbre Precisamente Por lo que acabamos De platicar Después de ser Un sector Tan brutalmente afectado Lo que menos Quererle Es sumarle Complicaciones Hacerlo más complejo Queremos mucha claridad Y que así podamos Reanudar Lo más pronto posible La normalidad E insisto Nos vamos a tardar Mucho tiempo Porque Nuestros clientes Los mexicanos Traen ahora Una angustia Por haber sido Afectados También su cartera Entonces no va a ser Sencillo Y aparte Perfectamente Comprensible Y además Súmale El tema Y el miedo A ser contagiados Porque finalmente Sabemos hoy Que el país Pues todavía Hay Se puede Contagiar Fácilmente La pregunta Que muchos Restauranteros Se hacen Es Cómo reactivar Cómo hacer Que las cosas Vuelvan a caminar Cuando en una Primera instancia Tendrán Que abrir Al 50% Del aforo Del establecimiento ¿Qué tendrían Que hacer Los restauranteros Ustedes Como Cámara Nacional ¿Tienen algún plan? Sugerirán Bajar los costos Mantener los costos Subir los costos De sus cartas De sus menús ¿O qué estrategias Para que En realidad Haya una reactivación? Mira Nosotros Lo que primero es Hemos establecido Muchos Seminarios De ayuda A todo Nuestro gremio De hecho Más tarde Tenemos uno Que habla precisamente De mesa segura Y también Más tarde Tenemos uno Que tiene que ver Con la Digamos Con consejos Prácticos Para poder ayudar A este gremio Mira Te voy a dar Algunos Por ejemplo Es muy importante Que evitemos El desperdicio Porque hoy Estamos viviendo Hoy no nos podemos Dar el lujo De perder O de gastar Lo que no debamos Entonces Yo no veo La estrategia De subir precios Por supuesto Tampoco veo La estrategia Bajar los precios Porque esto Obedece Más bien A la relación Del costo De nuestra materia Prima Lo que sí Podemos hacer En algunos casos Es una reducción De nuestro menú Para lograr El máximo De eficiencia En un restaurante En un restaurante De gastos Porque en algunos lugares Sabrá Nosotros aconsejamos Usa únicamente El aire acondicionado Cuando sea necesario Trata de abrir Todas las ventanas Para que haya una ventilación Pero trata de minimizar El consumo de luz Fíjate bien En los refrigeradores Por ejemplo Los refrigeradores Son digamos Un elemento Que consume mucha energía Entonces Fíjate Que estén bien sellados Que no Si no los usas Si es un Inclusivo Un refrigerador Viejo Es muy común Que en algunos lugares Se tengan refrigeradores Viejos Y lo que no sabe La gente Es que estos generan Un consumo De energía eléctrica Mucho más Que si fueran nuevos Entonces hay que cuidar Mucho que nuestro equipo Esté funcionando al 100% Y temas específicos Muy propios De la industria Por ejemplo El consumo de gas Hay una manera De medir la calidad Para que no se tenga Todo el tiempo Usando el gas Hay que tener muchísimo cuidado Que la flama Siempre sea azul Por ejemplo Una cosa Quien se dedica A esta actividad Sabe a la que me refiero Y que tengan mucho cuidado En mantener sus espreras limpias En fin Hay que llevar Una bitácora diaria De consumo de agua Luz Energía eléctrica Para evitar Vamos No se puede No se puede gastar Ni un centavo Que no sea necesario Y por supuesto También hay que reforzar El tema de la experiencia Manuel Los restaurantes Somos experiencia Desde los más modestos A los más sofisticados Y algo muy concreto Que tiene que ver Es que nuestros clientes Se tienen que sentir seguros En nuestros establecimientos Si no tomamos en serio La aplicación de protocolos Habrá mucha gente Sobre todo la gente Que tiene Lo que se conoce Como vulnerables Que no se sentirán Cómo se entraron A un establecimiento Perdón Emanuel No, no Importante lo que nos mencionas Francisco La reducción De la plantilla laboral Es una de las estrategias También que están sugiriendo O en ese punto No hay una instrucción O sugerencia Para los restauranteros No, en ese sentido Nosotros no No quisiéramos Irnos por la gente Por muchas razones Independientemente De que crear un equipo De trabajo No es sencillo Deshacerse de él Es una equivocación Sin embargo Hay quien resentirá Severamente Las ventas En su negocio Y simplemente No podrá mantener A su equipo Nosotros calculamos Nosotros Y me refiero personalmente Nosotros calculamos Que vamos a iniciar Con el 40% De las ventas A las que estaremos Acostumbrados Y esperamos Que en diciembre Lleguemos Al 70% De las ventas Eso significa Que Nos vamos a tardar Nuestros cálculos Vamos a tardar A un año Aproximadamente En regresar A la normalidad Y bajo ese escenario Habrá que ser Reducción De todo Absolutamente De todo Nosotros Tratamos De que no se toque A la gente Porque la gente Es el recurso El recurso Más importante Que tiene un restaurante Por el tema De conocer a los clientes Por el tema De conocer las recetas Entonces No es la recomendación Sin embargo Pues es perfectamente Entendible Que ante bajas De esa naturaleza Pues vaya a haber De hecho Nosotros calculamos Que se va Que el gremio Va a perder Alrededor de 300 mil Empleos En todo el país Las ocho de la mañana Con dos minutos Seguimos platicando Con Francisco Fernández El presidente nacional De la Canirá ¿Cómo definirías Francisco Este 2020 Como un año perdido? Pues mira Finalmente yo creo Que si hablamos En términos financieros Sí Evidentemente No hay manera De que recuperemos Este impacto Sin embargo Nosotros lo vemos También Desde una perspectiva Es una oportunidad También de reinventarnos Es una oportunidad De hacer Las cosas Mucho mejor De como Lo estamos haciendo Antes Creo que Ante la adversidad Nace también La creatividad Habrá que aprovechar Esta etapa Para ser mejores Mejores empresarios Mejores restauranteros Mejores mexicanos Creo que A todos También Nos ha servido Para darnos cuenta De que hay que aprender A valorar Muy bien las cosas Y bueno Una cosa Un virus Que ni siquiera Vemos Ha puesto de rodillas A un gremio A una sociedad A un país Al mundo Entonces creo Que es algo Que tenemos que aprender A entender Y a manejar Y como empresarios Sí Debemos hacer uso De toda nuestra creatividad Para hacer frente A este Para salir adelante Vamos a salir Porque también creo Que es un gremio Que está acostumbrado A ir ante la adversidad Es un gremio Que en realidad Nosotros no recibimos Ayuda O recibimos muy poca ayuda De un gobierno Pero nunca Y no me refiero a este Nunca lo ha sido Entonces Es una buena oportunidad De mejorar Insisto Y de replantar Nuestros procesos Esperan que haya ayuda De este gobierno Para los restauranteros Están abriendo Pues estos créditos Para MIPIMES También para Mover La economía Y demás En el caso De ustedes De la industria Restaurantera ¿Qué estarían Solicitando Al gobierno Federal Como apoyo Para ayudarles A salir De esta Difícil situación? Mira Parte de las razones Por Una de las razones Por las cuales Los restaurantes Un buen grupo Decidió cerrar Es porque Haber un panorama Adverso Y ver que No se iba a ayudar La gente Decidió Cerrar su Establecimiento ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros Del principio Lo que pedimos Es que nos dieran Tiempo Que nos dieran Oxígeno Que nos pediera Que hubiera Una prórroga En el fago De los impuestos Que hubiera Una ayuda En el tema De la luz Como ha hecho En todos los países Si analizamos Lo que el gobierno Federal Apoyó A la iniciativa Privada Es infinitamente Menor A lo que pasó En otros países Entonces Lo que hubiéramos Pedido Y pedimos Es que se nos De tiempo De recuperarnos Porque hoy Sabemos Que la autoridad Haciendaria Está mandando A todos Comunicados Para decir Que paguen Sus impuestos Y hoy En un contexto En el que todavía Ni siquiera salimos Porque hoy Podemos decir Que vemos la luz Al final Del túnel Pero hoy Seguimos Dentro del túnel Entonces Si dentro del túnel Nos pide la autoridad Que paguemos Todas nuestras obligaciones Nos encontramos En un grave problema Desde el principio Nosotros dijimos No quiero que nos regales Por darnos tiempo Y bueno Que yo sepa Hasta los bancos Los bancos dieron Cuatro meses Y yo hubiera esperado Una actitud similar Si los bancos Nos dieron cuatro Inclusive seis meses Para pagar Pues de alguna manera Todas las obligaciones Que teníamos Hubiéramos esperado Una reacción similar Y finalmente Un crédito Un crédito Hay que pagarlo No importa Yo entiendo Que Pues si te doy dinero Sí Pero el dinero Ayuda Genera Un interés Y finalmente Pues es una ayuda Relativa Y además Estos créditos No se dieron A las empresas Los créditos Se dieron A las personas Habría que preguntar Si realmente Esa fue La estrategia Adecuada Porque Nosotros pensamos Que es como Aquella frase O aquella leyenda Que dice Que si quieres Enseñar a una persona Mejor enséñalo A pescar No le regales un pescado Porque el pescado Le va a servir Para un día Mejor enséñalo A pescar Y así tendrá Alimento Para toda la vida Del sector ¿Quiénes han salido Menos golpeados? ¿Serán las franquicias Que tienen servicio A domicilio Que han estado Vendiendo Porque la actividad Se los permite A domicilio A diferencia De otros restaurantes Que no tienen La infraestructura De las franquicias Estas franquicias Son las que Mejoran ¿Han podido sortear La dificultad Los obstáculos? Mira Yo te diría Que no tanto Una franquicia Sino depende Del negocio Del ADN que tiene Te voy a dar Un ejemplo Hay compañías Hay restaurantes Que su ADN Va incrustado Desde el siempre Desde el inicio La venta de comida Para llevar Todos estos establecimientos Que ya tenían Costeado El servicio Que ya tenían Las instalaciones Adecuadas Que ya tenían La metodología Los procesos probados Fueron los que salieron Mejor librados De esta epidemia Aunque quiero aclarar Que ninguna Ninguno De los conceptos En México Tuvieron utilidades Digamos Esta fue una manera Para quienes ya sabían Quienes ya sabían Cómo hacerlo Pudieron enfrentar La crisis De la mejor manera Pero ninguno Ningún concepto Puede hablar De que salió Librado De esto Todos fueron afectados En mayor Y menor medida Estos establecimientos Que tiene el FADN En el servicio Para llevar Tuvieron Salieron mejor Librados Pero hasta ahí Y la lógica Y hay una lógica Sobre todo esto El tener comida Para llevar Es un concepto Que implica Un análisis Y un ejemplo Que les he dicho A todos Cualquiera Todos los mexicanos Nos encanta la tortilla Una tortilla Recién hecha Salida del comal Es sabrosísima Sin embargo Esta misma tortilla Si tú te la llevas Treinta Cuarenta minutos después Pues no es el mismo efecto Entonces Y es un ejemplo Muy sencillo Pero que significa Muy bien Lo que significa La comida Para llevar Hubo restaurantes Que hicieron lo mismo Y el cliente En algunos casos Se sintió No decepcionado Pero se dio cuenta Que no era lo mismo Que aparte Los precios Tú no puedes cobrar Lo mismo Sentado en una mesa Que te lo lleven A tu casa Es una realidad Distinta Y el problema Es que entre los restaurantes Se han un poco Más sofisticados O vengan la experiencia Pues se encuentran Ante una realidad Si tú como cliente Vas a un restaurante Y te cobran O sea Un platillo Doscientos pesos Pero te están atendiendo Hay un mesero Una mesera Que te da los buenos días Las buenas tardes Este bienvenido Estás sentado Te están atendiendo Hay música Este Te sientes cómodo Con tus amigos Pues no es lo mismo Que te den este mismo platillo En tu casa Que te den Este Una No existe una vajilla Se den platos De composta O de Fécula de maíz Y con los cubiertos La experiencia No es la misma Entonces Todas estas diferencias Pues generan Conflicto También para los restaurantes Porque Hay que tener cuidado En la presentación En la temperatura Y en el tema De la experiencia Que no ha sido sencillo Entonces Si Hubo gente Que tenía Mucho mayor Capacidad de hacerlo Inclusive hay establecimientos Que no requieren cubiertos Si uno lleva Las hamburguesas Normalmente La gente Se lo come con las manos Y digamos Que es una experiencia Más o menos similar Pero otros establecimientos No es lo mismo Tenemos de Tabasco Francisco Desde que inició La contingencia sanitaria Derivada del COVID En Tabasco El sector restaurantero Presenta pérdidas De alrededor de 25 millones De pesos mensuales Esto lo estima El empresario Ernesto Aguilera El miembro de la Canirac Señaló durante el foro Abierto por la reactivación Económica de alimentos Y bebidas en Tabasco Organizado por la Coparmex Que este sector Ha sido de los más golpeados En la pandemia Apuntó que los supermercados Fueron los únicos beneficiados Desde que se paralizaron Las actividades no esenciales Vamos a escucharlo Y verlo El sector restaurantero Es un sector muy importante Representamos Dentro del sector De alimentos y bebidas El 40% Del producto interno bruto Y si tuvimos pérdidas Por más de 25 millones mensuales 50 millones de pesos Estamos hablando Los que cerraron Hace dos meses Los que cerramos Hace tres Pues un poco más No Porque en efecto Fue un cuidado natural Los restaurantes Que costaban más Fueron vendiendo menos 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 Se quedaron los más asequibles Pero hasta los más accesibles Pues sufrieron el impacto Definitivamente La curva de ascenso No hay Es más bien Una línea de mantenimiento Hubo quien cerró Y habrá quien reabra Y naturalmente Hay negocios bendecidos Que la gente Está esperando Que abran la puerta Para poder llegar con ellos Sin embargo Pues aquí Los únicos beneficiados Fueron los supermercados En marzo Se perdió el 70% De la operación Y 45 días después Fue el 85% Por lo que actualmente El sector sobrevive Con un 15% De su operación Aseguró que esto Las pérdidas Han sido de hasta El 85% De la venta Bruta En empleos El último censo Que tenía Canidad Gremiamos Echa tu cuenta Un promedio De 11 empleados Por restaurante Quiere decir Que son 77 mil empleos Actuales Y de los cuales Todos hemos Suprimido O detenido El servicio De al menos El 60% De nuestros colaboradores Nos hemos visto Golpeados De manera brutal Es decir Podemos hablar De que hubo una pérdida De 50 mil empleos Solamente en el sector De alimentos y bebidas En promedio Hay unos pausados Naturalmente Se van a recuperar Un 30-40% En cuanto se reabran Pero habrá que ver En qué condiciones Se recuperan También el empresario Restaurantero Ernesto Aguilera Señaló Que este sector Confía que exista Un nuevo decreto Por parte del gobierno Del estado Antes del 22 de junio Cuando se ponga En marcha La nueva normalidad Y así se oficialice La venta de alcohol Al interior De estos establecimientos El escenario Esperanzador Es que esta semana En el decreto Antes del 22 Pueda salir algo Pero yo creo Que a más tardar Para el primero de julio Bueno Los cambios Han venido los lunes Entonces Entonces quizás Para el 29 de julio Ya podamos estar Con la venta Al comercio En el comedor Siempre y solo Y cuando Con consumo de alimentos Es decir Van a operar Con la venta De alimentos Es necesario Porque es para un Desestrés social No para relajar No para relajar Las medidas De higiene Que están manejando También En la nueva normalidad Se darán diversas medidas Tales como La desaparición De los menús físicos Francisco Tienen que ver Tienen que ver Tienen que ver Un menú Desechable De hecho En algunos establecimientos Se les da Con una pluma Y cada quien lo llena El segundo Es el tema De un gran pizarrón Por llamar De alguna manera Llega un pizarrón Frente al cliente Y ahí aparece el menú A una sana distancia Y tres Es el código QR Básicamente Lo que se hace Es que llegan A la entrada O en cada mesa Vamos a tener Un código QR Donde al colocar El teléfono Va a aparecer El menú Esto para evitar Que O para Buscar Todavía más Acentuar más La sana distancia Pero es una realidad Es un hecho Que inclusive Además El efecto Que ha tenido La epidemia En cuanto a La estabilidad Del restaurante Todavía Tenemos que implementar Medias de seguridad Y de higiene Entonces Por eso es Digamos Esa llamado Que hemos hecho A la autoridad Porque encima De toda esta crisis Ahora hay que gastar dinero Hay que invertirle Que sabemos Que es necesario Pero Con esto Queremos decirle A la autoridad Que encima De la crisis Todavía hay que Inyectarle dinero Hay que gastarle Pues eso complica Aún más La viabilidad De los restaurantes Para Para lo que Para los meses Venideras Aquí en Tabasco Han insistido A la autoridad Que les permitan Vender alcohol Es indispensable Poder vender alcohol Para reactivar Para ir recuperándose Francisco Pues yo te diría Que defiende el concepto Hay muchos lugares Que no venden alcohol Y pueden seguir operando Sin embargo Hay quienes La venta de alcohol Significa Un porcentaje elevado Normalmente En un restaurante Inclusive Los que ven Alcohol El alcohol Significa el 30% De sus ventas Contra el 70% De sus alimentos De hecho Nosotros Cuando vemos Que esa dinámica Se invierte Donde los alimentos Significan Menos de la mitad Entonces En realidad No estamos hablando De un restaurante Estamos hablando De un bar Esa es digamos Una clara Manera De significar Quien requiere La venta de alcohol De manera Esencial Pero insisto La mayoría De los restaurantes Andan en máximo 30% De las ventas El alcohol Pero si Para algunos Habrá que Si será necesario Porque pues Viven de eso Hay restaurantes Donde la gente Si acostumbra A tomar alcohol Y no me refiero A borracharse Estar acostumbrado A tomarse No sé Algún Tequila Con la comida Efectivamente No hablamos De que la gente Vaya a borrachar Simplemente Se lo toma Como algo Es una práctica Común Vamos ¿Cuál sería Francisco Tu mensaje Para los Restauranteros Tabasqueños? Pues mira Yo a mis amigos Por allá Tengo muchos amigos Allá A mi presidenta También de la Cameraca Violeta Samuel Ernesto A todos Yo les diría Que Miren Hay que prepararnos Es algo que nosotros No pudimos evitar Y por lo tanto Lo que tenemos que hacer Es enfrentar Esta realidad Con una muy buena actitud Con mucha imaginación Y con mucha creatividad Finalmente Vamos a seguir Como gremio Pidiendo a las autoridades Apoyos Que haya un mayor entendimiento Pero hay una frase Que fue muy dura A mi me pareció Muy dura Que el presidente Comentó De que quiebre Quien tenga que quebrar A mi me pareció Muy desafortunado Porque eso Nos lleva A un concepto De capital Por encima De todo Y yo les diría A mis compañeros Que no sigamos Ese consejo Las personas Son más importantes Que el capital Entonces tratemos De cuidar A nuestra gente Hasta el máximo Antes de tomar Una decisión Eso es fundamental Creo que en esta etapa El ser solidarios Con nuestra comunidad Es muy importante Entonces No es No únicamente Pensemos En resultados financieros Y no únicamente Si nos vamos Sobre esa idea De que quiebre Quien tenga que quebrar Y nos llevemos A todo mundo De corbata Porque no tenemos Con que Desde el punto de vista Exclusivamente financiero Pues entraríamos Un capitalismo brutal Que nadie quiere Ocho de la mañana Dieciocho minutos Francisco Agradezco mucho Estos minutos Te envío Un fuerte abrazo Gracias Manuel Y la verdad Qué gusto platicar contigo Y estoy siempre A tus órdenes Gracias Y saludos a todos Por allá Muchas gracias Es Francisco Hernández Alonso Es el presidente Nacional De la Canidad Son las ocho De la mañana Dieciocho minutos Yo hago la pausa Regreso con más Les cuento De la renuncia De dos funcionarios Del gobierno estatal Frente a un mundo Que combate al COVID Aquí en México La falta de un gobierno Responsable y capaz Ha puesto en riesgo A nuestro país Los gobiernos del PAN Frutíca